Hola que tal amigos, pues ya estamos en este tutorial número 3 donde les vamos a enseñar a crear tus propios personajes en este sentido seguimos con la práctica de cómo hacer rostros de animales y bueno empezamos con el círculo que siempre hemos estado manejando lo dividimos en cuatro partes, en una cruz en medio y así manejamos cuatro cuadrantes digamos entre el tercero y cuarto colocamos la nariz y debajo de este una pequeña barba a continuación señalizamos lo que son los ojos dándoles un poco de brillo, unas pupilas muy grandes para unos ojos muy chicos y bueno empezamos a colocar lo que son los bigotes, las cejas la trompa, los dientes, la lengua, las barbas, las orejas ok, y bueno ahí tenemos a nuestro personaje que es un gato y ponemos arrugas, algunas sombras para que no se vea tan plano y bueno vamos a continuar, seguimos haciendo otro ejercicio, visualizamos un círculo y también lo vamos a dividir en cuatro, en una cruz y ubicamos a nuestro personaje va a ser una lagartija, la cara de una lagartija podría ser algún reptil también, pero en este caso sería una lagartija le ponemos aquí sus nasales y arriba a lo mejor ya nada más sus cejas y un hueso, el de su cráneo y bueno ahí tenemos otro personaje hacemos otro círculo, visualizamos, no importa que pasemos dos veces finalmente lo vamos a borrar iba a ser un personaje delgado, pero no necesariamente hacerlo podemos aumentar de los lados a colocando ojos en la parte central de todo nuestro rostro las nasales, la trompa, la boca y lo que es el cabello para poner a continuación unas orejas, adivinaron, es un changuito ok, sombreamos con nuestro lapicero lo agarramos de lado para que así pueda impregnar más es un carboncillo 6B o 2B de tal forma que nos ayuda a que nuestro personaje se marque a continuación vamos a hacer lo que es un dragón empezamos igual con el círculo lo dividimos para el lugar donde nosotros lo podemos inclinar en este caso es de 3 cuartos hacia abajo colocamos otro círculo otro elipse o círculo o héroide como le quieran llamar unimos la parte centro, la parte superior y la parte inferior con la parte inferior del círculo del grande al chico o del chico al grande como ustedes se les haga más accesible bueno pues ya ubicamos lo que es la trompa y el cráneo vamos a colocar en estos momentos lo que es la quijada de este dragón sus fauces no marcamos tan duro la idea es hacer un boceto y ya posteriormente marcaremos lo que nos va a definir el personaje en este sentido pues vamos a colocar a continuación lo que es el ojo está de lado en estos momentos decidí ya hacerlo de lado y no se va a ver más que un ojo este ojo puede ser como tipo reptil o como ustedes lo pueden imaginar la idea es que su creatividad sea de lo más expectativo y bueno pues aquí ya pusimos unas ales ponemos su boca hacia abajo y esos mismos círculos nos van a servir para señalizar la proporción donde van a ir colocados los dientes y en la parte de abajo de la boca del personaje o del dragón vamos a colocar lo que son también dientes y bueno aquí ya estamos definiendo lo que es el cráneo esto es la aleta donde van las orejas que le ayuda a como pararse en el aire planear finalmente son como unas alas de murciélago y bueno pues vamos a dibujar lo que son las fauces, sus dientes si queremos que nuestro personaje se vea muy agresivo podemos ponerle unos dientes más grandes o si queremos que se vea no tan agresivo a lo mejor que no se vean o que sean muy sutiles, que casi no se note y bueno estamos haciendo en estos momentos lo que es la lengua para después empezar a poner lo que son los dientes para que quede un poquito más real podría ser que los dientes coincidieran con los huecos de los dientes de arriba como si fueran a ensamblar a continuación vamos a poner estas pequeñas rayas para hacer las puntas de las escamas y bueno pues ahí vamos haciendo la división la proporción de cómo van a ir, en qué tamaño y medida para a continuación hacer pues digamos que las puntas las espinas de la aleta como podrán ver ya no ocupamos casi todo el círculo lo vamos conforme le vamos dando movimiento y bueno aquí ya vamos a definir bien lo que es los ojos su pupila y también a elaborar lo que son los los cuernos ustedes pueden hacerlo de otro modo más largos, más rectos o de cornamente adictivo como ustedes tengan a bien no simplemente estoy haciendo un boceto y teniendo una pequeña idea aunque ustedes lo pueden hacer mejor esto es cuestión de práctica no se desesperen la verdad es que vale la pena y bueno pues ahí tenemos ya es un boceto no vamos a definir tal vez ya cuando empecemos a hacer este cuerpo de animales lo vamos a hacer ya de una forma ya más más meticuloso bueno hacemos otro geoide dividimos en cuatro y hacemos una cruz y proporcionamos en este sentido vamos a poner los ojos en esta línea en esta paralela horizontal el ojo no se ve totalmente se ve de lado por eso es que se ve muy elíptico a continuación pues vamos a hacer lo que son los molares donde van las los colmillos de este personaje espero que ya empiecen a adivinar que es parece ser que va a ser un elefante y bueno proporcionamos la misma medida como si fueras a poner una nariz de algún otro animal pero en este caso la trompa sería muy larga de hecho esa es pues es este con la que se alimenta con la que toma agua y con la que se defiende y bueno vamos a poner unos colmillos sutiles igual como yo les iba comentando a veces no necesitamos que sea tan grande a lo mejor este elefante es más joven por eso no lo tiene tan grande y los colmillos vamos a ver el cráneo con dos como si fueran dos partes y en la parte de en medio un hueso del cráneo a continuación pues ya vamos a a definir lo que es las orejas que son como muy extensas como si fueran unas alas de murciélago pero en realidad pues son son las orejas del elefante ustedes pueden definirlo bien esto nada más es para un boceto es como que bocetear la idea esto es como el comienzo de todo tú ya definirás bien tu personaje solamente tratamos de ser creativos con estos círculos estos elipses y van a ser otro personaje espero que adivinen son igual dos círculos los unimos con una paralela horizontal en este caso serían tres y a continuación vamos a poner los ojos nuestro personaje está como asombrado y ese se viste su cráneo y sus orejas bueno ya se va viendo es una pantera es una pantera que no tiene color porque no lo tiene si tuviera color rosa sería una pantera rosa bueno sus bigotes y vamos a otro más ahora vamos a hacer un mico hay que aprovechar siempre estos espacios de ejercicios porque es muy importante siempre estar practicando sobre todo estos elipses estos círculos porque te ayudan a tener calidad de línea entre más calidad de línea tengas y mejor curso tu personaje saldrá lo más definido y bueno no se verá deforme ok bueno pues ahí ponemos los ojos las nasales la boca igual proporcionamos en estos cuadrantes que les he enseñado que es cuando dividimos en cruz nuestro círculo ponemos su copete sus orejas a lo mejor esta es un mico un mico a lo mejor hembra ya nosotros podemos definir muchas cosas en otro curso vamos a enseñar a hacer diferentes tipos de ojos para que puedas tener diferentes expresiones ajá esto quiere decir que nos vemos en la próxima pues felices trazos no nos dejen de sintonizar por facebook este vamos a tener más o menos 10 tutoriales y en la próxima vamos a dibujar una ardilla todo su cuerpo contrastes luz y sombra no se pierdan el próximo tutorial hasta la vista bye bye